Para muchos en sí Significante Para mí es lo más importante No tengo con qué pagarte Tan solo mi amor para darte Me haré una sola contigo Bajo tus pies dormiré No acostumbro decir para siempre Pero a ti sí Sin dudarlo Me has regalado tanto Un cielo repleto de estrellas Días de soles eternos Saciando mi sed en tus ríos Lagos y tus manantiales Oh bendita tierra Albergue de tantas almas En tus grietas corre la sangre Sangre que por ti derraman Aquellos que te intentan salvar Aquellos que te intentan salvar Felicidades Felicidades Los árboles Los árboles dando techo A toda la creación divina Arrullo al campesino Descanso para el viajero Tú eres mi casa Mi madre Yo tan solo una flor temporal Encontré un lugar en tu jardín Y contigo me quedo hasta el fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!